No me dejas ni en paz Eres mi guardián, mi carcelero No me dejas ni en paz A tu piel me quedo Eres mi señor, eres el dueño De mi amor engañado De tu amor tan cercano Y yo, loca de amor, lo morrí Y tú, tú lo reconseguí Soy un golojón que me hace ya volar De mi vida, de mi vida, de mi vida Te vas a detallar Eres tu amor que me quedo de ti Y yo, loca de amor es el dueño De mi vida